¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lumiere también recibe un poquito más de castigo Muy fuerte la Weaver junto al Taz Los last hits al Void Y el Viper está con 8 last hits Y Pakas también está con el doble Ya tiene urna a Sacred y termina Matando a Lumiere, se descuida Bueno va a volver full HP, full mana Quien no va a poder volver es Gardic Que se acaba de tepear a la línea y acaba de ser asesinado De igual manera a favor de Sacred Y creo que va, por cierto 4-0 ya con su Weaver Y entonces parece que ha vuelto a tepear Ojo Y encuentra nuevamente a Lumiere Pero esta vez sí tenía la chance de poder salir Incluso Pakas está aquí arriba El Snowball termina conectando bastante daño con el Taxing Lumiere no trae saltos Así que Lumiere pierde la vida ante Matthew Responde Tio Licor Conecta al Stun Y Matthew también pierde la vida en la estructura Tier 1 Por parte de Jokori Bueno no a punto de morir Pero está bajo peligro Está bajo sobre gang de dos héroes Ahora sale la runa Lo va a ganar importante Tio Licor Arcanes Abajo Vitaly se queda solo contra Sacred Y también Matthew El daño del Taxing Y es que la Weaver también golpea muy fuerte Mega kill para Sacred Y va a soltar la racha Suelta rápidamente a Analog Termina rotando Gardic lo amarró a Sacred Y es el final de la Weaver finalmente Al menos Matthew intenta replegarse Está escondido Pero Gardic también ya lo acaba de ver Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio La visión Ahí está Analog Gardic tiene nuevamente los Shackles Cae también Matthew Y Analog Al final de cuentas se lleva toda la racha Pero da remago Ahora asesina Lumiere en la zona central Arriba pero lo sorprende Pandamon lo termina durmiendo Tio Licor puede conectar al Celestial Hammer Pero Pandamon también está en rango de la Tier 1 Así que no desea atreverse Tio Licor Que por cierto también trae faceboots ya en su downbreak Era bajo peligro para Gardic Nuevamente se suma Matthew Junto a Sacred Y van a terminar asesinando fácilmente al Shadow Shaman Un timelapse que termina evitando que Sacred Pues se queda comprometido Analog de igual manera va a querer utilizar el Rolling Thunder Conecten Matthew Pero pues no hay secuencia de Stooms Lo esquiva bastante bien Y Analog no puede continuar en el chase Ahorita mismo no vas a lograr nada Tiene que jugar Uy Uy Tio Licor Sofrende Pandamon Pero Es Darmago quien está frente a Lumiere Y lo va a terminar Quemando lentamente al Faceless Boy Es otra kill más para Darmago Y es la segunda vez que mata a Lumiere en la línea central Quiero forzar la Crono Lumiere aún Pero si tiene la oportunidad lo va a hacer Analog acaba de ver a Sacred Guardian esperando una chance Sacred se retira Y Thunder Awaken ganando muchísimo tiempo Y enfrentándose de manera osada a Hokori Pero pues sin perder nada en realidad Arriba Bakas Su holo kill encima de Tio Licor Probablemente conecta también Matthew Intenta escapar con el Celeste Haber No se lo termina atrapando Y Tio Licor intenta dar la vuelta Conectele Stump Bastante bueno Pero ya estaba muy comprometido El Tag Team detiene La huida de Tio Licor Es Thunder con el Solid Guardian Pero antes que respawne Ya empezó la pelea Esta acción es cancelada inmediatamente Se anticipa Thunder Gran jugada Tiene ventaja de número héroes Y juega agresivo Gran jugada Y El Faceless Boy de Lumiere Tiene una Maidas Minuta Si en la partida de Hokori Y llega a vender Hano Maidas Podría tener un ítem de ventaja Sobre el Monkey King La verdad que su recuperación Pues esto es Como No sé Cuando Le ponen a Okuai En el agua Está en ese modo Prácticamente El Fail de Boy Está muy golpeado Las Cobras Y esto puede significar La destrucción de la Tier 1 En la parte de abajo Mientras que Pakas También haciendo lo mismo Del otro lado del mapa Por cierto Si Aún no es el fin del mundo Para Hokori Pero el inicio Era muy importante Sobre todo Cuando estás Con un draft de Byton Van a matar nuevamente Secret amarrado por manos De Gardi Pero aguanta demasiado Está Weaver Analog no puede concretar La baja Intenta lo que puede Pero el Tile Lapse Nuevamente protege a Secret Da Armago Concreta la doble baja Y con esto Es un intercambio De 4x3 A favor de Thunder Awake Oh arriba Y Orkid Pakas con Orkid Si no me equivoco Y Orkid por parte de Pakas Y van a asesinar fácilmente A Tericore Mientras que del otro lado Gardi junto a Analog Haciendo a los jugadores Frente a Matthew Que se acaba de robar La runa de Double Damage Por cierto Al menos cae a manos De Analog Hice un intercambio De 1x1 En cuanto a posiciones Números 4 21 a 9 En el marcador Y aún continúa Con la presión Un Chao Shaman planta A los Surfing Wars En la zona de Medion Nuevamente atrapan A Lumiera En la parte de abajo Solo kill de Pakas Con esta Orkid Malevolence Que hace un solo kill Frente al carry De Jokori La línea de farm El patrón de farm Del Fails Void Ojo Ojo que es una build Que no se ve muy usual En los Monkey King Posición 1 Pero Su equipo está Todo lo que encuentran En el mapa Lo matan Todo, todo, todo Entonces Esta Orkid Le permite que En la línea Prefiere jugar Solo Y también tener La chance De hacer solo kills Así que me gusta mucho La Orkid de Pakas Además transiciona Simplemente a BKB Y así es como se juega El Monkey King Posición 4 La zona No Le alcanzarán El solo guard Guardian Y sigue subiendo Para la escuadra Del trueno Ojo que aún No se ve el daño Del Void En la Cronop Pero estoy seguro Que tampoco Lo vamos a ver Ya vemos Este ánimo Tan temprano En Sacred Minuto 18 Wow Está farmeadísimo Sacred Segundo El Network Para Thunder Para Vitalio Otra vez Muy cerca El Triángulo Dyer Suma Dark Mago Tag Team También a manos De Matthew Y es el final De Vitalio Otra vez Godlike Para Dark Mago 26 a 9 Y el Network Sigue Y sigue subiendo Para el 1000 De venta Muy bien Ahora Como dijo Thunder Es Su plan de juego Es perseguir Héroes Correr hacia Jokori Una y otra vez Aprovechando el mono Ok Le cortó el árbol Puede matarlo Crono 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 Lo termina silenciando Gardik no termina conectando El Bond Strike Termina impactando Los dos series Por parte de Jokori Y ahora Lo tiene que comprometer El tremendo Rolling Thunder Y la cronósfera De tres Por parte de Lumiere Pero no hay daño El Snowball Va a dar la vuelta Paka Servir a sobrevivir No van a matar a Gardik Paka Intentando buscar Alian más El Fenscript Ahora encima de Analog No hay donde escapar Va a caer el Pangolier Aguanta un poquito más Pero de igual forma Ya estaba completamente Condenado Esto No pinta Para nada bien Se inició muy mal El tiempo Del héroe Cuando le cortas el árbol Y un desastre Porque termina muriendo Todo Jokori Solo por un pequeño error Como ese Y no cae Paka Terrible Buen el Snowball de Matthew También muy atento Cuidado Va a encontrar a Vitaly La parte de abajo Viene a la Downbreaker De igual manera Termina el orden Su compañero Secret Cuidado Paka Se acaba de caer del árbol Intenta ganar tiempo Al menos con el Bondless Strike Pero es Lumiere Que se está encargando De los chicos De Thunder Awakens Secret un tanto comprometido Quieren la kill Siempre Paka Para eso está Teolicor Pero no lo encuentra No lo puede ver Secret Aún puede huir Guardic le dice que no Un Hex llega Rolling Thunder También impacta Secret Cae Pero el Flaming Lazo De Darth Vago Asesina a Guardic Y con la BKB Encendida Buscará el siguiente Puede ser Teolicor El Silence Ahora encima Nada más de Ana Lo conecta Paka De igual manera Thunder Haciendo las jugadas El Lazo Ahora encima De Lumiere Y es la Team Y es la Team Wipe A favor De Thunder El Pit Con confianza Están muy armados Y no puedes volar A ningún héroe Así tengan la crono Así que Otra vez el Viper Ozan Vitell Vitell otra vez El Inmortalidad En sus manos Este Monkey Kim 3511 Quiero preguntar ¿Cuál es el ítem Que Jokori Tiene que esperar Para voltear la partida? ¿A BKB en el Void? ¿O hay otra cosa? Siento que Oye Están en todos lados Los chicos de Thunder Darth Vago Va a esperar Que a que cabe El Fainscript Sí Con lo que el Lazo De Rolling Thunder También disipa su efecto Analog por los aires Con el EUL Pero Darth Vago Incluso tiene Double Damage En Swashbuckle Analog Intenta hacer algo más No puede escapar Del otro lado del mapa También desaparece Lumiere Porque estaba Pakas Junto a Matthew Zona de arriba Viene Pakas Y Gardick Va a caer también Pero gana un poquito Más de tiempo Con el Hex Incluso los Shackles Pero no va a poder Huir el señor Gardick 3711 Y como mencionamos Pues Thunder En realidad Cuando pisa el acelerador Pasan estas cosas ¿No? Es cuando Thunder Se siente muy cómodo En el juego En realidad No hay quien los pare ¿No? No hay quien los pare Y se demuestra En esta partida Siento yo 16k de diferencia Entre Jokori Y Thunder Awakened Viene la hora Del Fitness Boy Pero ¿No es el ítem tal vez? ¿O es la respuesta? ¿Qué creemos ustedes? Igual te cae El Flaming Lazo Y no Bueno No, no Y tal y otra vez Cuenta con la comida Los chicos de Standard Aunque viene el Rolling Thunder De Analog No puede matar a nadie El Flaming Lazo Termina deteniendo El avance de Analog Y del otro lado Matthew Encuentra a la siguiente víctima Que podría ser Lumiere Pero al menos Escapa con el Time Walk ¿Quién puede solear héroes ¿No? Con esta Orkid BKB Y es más Creo que está trabajando En una blot Cameraman ¿Tiene el Viper BKB ya? Este es su Smog Este es el Smog GG Me huele a mía Encuentra a Vitaly Estaba Pagas Muy cerca Con la BKB Bueno Bueno Las Serpent Wars Lo están deteniendo Pero igual Vitaly Está muy cerca El resto de la escuadra De Standard Awakened Cae Vitaly Del otro lado Garding es atrapado Cae en dos Por parte de Jokori Fensgrid encima de Lumiere Y podría ser el final La Downbreaker Termina llegando Pero parece ser un poco tarde Al menos Que la Cronosfera Termina atrapando tres Pero ¿Dónde está el daño De Lumiere? No puede hacer Absolutamente nada Matthew Continúa al acecho Y es el final de Lumiere También Cuatro héroes menos De Jokori Y Thunder No pierde a ni uno Solo Más y más Giles por parte de Thunder Obligando a que se aburra Jokori Al punto de lanzar El GG El lazo ya ha sido Utilizado encima De Analog Y Olicor también Tanto incinerado Garding cae Ante Matthew Se lanzó con todo Secret también Buscando al siguiente Es Vitaly No le importa nada Secret Estar dentro del rango De la estructura Número 2 E igual Desea hacer la jugada Pandamu También muy confiado Y no hay quien Pueda matar a ninguno De los héroes de Thunder Jokori no puede Concretar Ni una Sola baja Llegó la BKB De Vitaly Otro War Plantado a manos De Pandamu Sentry creo que Si termina visualizando El War Pero no lo sabe Jokori en realidad Matthew se va a mostrar Matthew se va a mostrar Matthew de hecho Termina revelando Las intenciones de Jokori Pero rápidamente Es jexeado Anda lo concreta El Stun Intenta buscar a Pandamu Lo termina consiguiendo Matthew tanto Comprometido Del otro lado El lazo Para terminar Asesinando a Lumiere Y cayó el carry De Jokori Y ahora la escuadra Entera se desarma Thunder destruyendo Uno por uno A los héroes de Jokori Y dentro de poco Podríamos ver Tal vez las dobles Que triple kill Para dar vago Y ahí está Era la partida Thunder reclama La victoria En este segundo mapa Y nos dice Que tenemos que ir A un tercer Bunch Gracias